Muy buenas tardes amigos Desde la zona montañosa de Yauco Estamos aquí Saludos, saludos Me quitaron el acceso a Facebook La página está abierta pero no puedo entrar Vamos a ver que se resuelve Pero no me cerraron mi corazón para ustedes ¿En la que no? Y a través de la página de José Raúl Marrero En estos días vamos a estar en Telemundo En Guapa Televisión Y en Univisión Puerto Rico Pendiente Miren aquí seguimos en la zona montañosa Miren que espectáculo Vamos un momentito Para echarle comidita a las gallinas Para que las saluden Miren que espectáculo Señoras y señores Aquí saludándolas Mis queridas fans Las gallinitas Miren Está todo bien Señor está todo bien Con el favor de Dios Y miren Desde la zona montañosa de Yauco Si Dios lo permite El lunes Vamos a estar con Alexandra Fuentes Vamos a estar en la semana también En día a día Haciendo Hay una sorpresa en día a día Y con el chef Piñeiro en Guapa Posiblemente el martes Así que le vamos a estar dando Más detalles Miren que espectáculo Yo tengo un Facebook por allí corriendo Que me hice Miren esta señora Campesina Intenté escribir Campesina Y se escribió Campesina Yaucana Por el momento Porque ayer Mi amigo José Raúl Me hizo uno Y me lo tumbaron Al piso también Pero no importa Estamos aquí Lo más importante Es estar vivo Si hombre Miren Lo importante Es estar vivo Haz bien Y no mires Aquí en Esta es la que si Para los que hace tiempo Que no ven Miren Allí están las otras jaulitas Y aquí Aquí a mi lado Está Rick Hendrix Está Peppa Miren Peppa Ya está bien recuperada Acuérdense De que estaba cojita No la suelto Porque la otra vez Solté una más grande Y no la vi más nunca Pero mete el pespueso Por acá Pelea con Rick Pero Rick La ha aprendido a respetar Y Nos despedimos Ya mismo No, no, no No me puedo despedir Sin enseñarle a Juanita Peppa No encuentro a Juanita Pero ahí está Nube Ahí está Napoleón Napoleón Ahí está Mamita No sé para dónde Cogió Juanita Ahí está Allí está el fregadero El más famosito De las redes sociales No creo que haya Ninguna envidia Ni creo que haya nada La gente rápido Hace supersticiones Pero no No y no Nos despedimos Desde la zona Montañosa De Chauco 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 Chauco